Agravar robo de objetos metálicos de servicios públicos, pide Martínez Pérez. La Comisión Permanente dio entrada a una iniciativa de decreto del diputado Juan José Martínez Pérez, para reformar el artículo 179 del Código Penal para el Estado de Tabasco, con el propósito de calificar como robo agravado la sustracción de bienes de metal que formen parte de la infraestructura de los servicios públicos que presta el Estado y los municipios. La propuesta de reforma de la fracción 15 y la adición de la fracción 16 del mismo artículo, destaca la importancia de sancionar a quienes sustraigan o se apoderen de bienes metálicos de utilidad pública, tales como cables, tubos, conexiones, tapas, coladeras y o rejillas metálicas, y asimismo, remarca que dicha sanción debe ser mayor al que provoca el robo de bienes privados. El vocal de la Comisión, Julio Alonso Manzano Rosas, quien leyó el documento, enfatizó que el robo y el comercio de bienes metálicos de la infraestructura de servicios públicos genera un daño económico a la hacienda de los gobiernos estatales y municipales, en perjuicio de las actividades de la sociedad, dado que interrumpen los servicios de energía eléctrica, agua potable o telecomunicaciones, entre otros. Las comisiones de seguridad pública, protección civil y procuración de justicia y de hacienda y presupuesto analizarán la propuesta del diputado del PRD, Juan José Martínez Pérez, la cual plantea que los servidores públicos que laboren en un organismo gubernamental relacionado con la prestación del servicio público afectado, y participen en dicho delito, serán destituidos e inhabilitados de uno a cinco años. Entre el 25 y el 29 de junio, el Congreso del Estado llevará a cabo un periodo extraordinario de sesiones para abordarlo relativo a las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y de justicia administrativa, adelantó la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Marcela de Jesús González García.